En Tacuarembó, la Fiscalía formalizó ante la justicia al tío de la joven de 14 años, violada y asesinada, como presunto autor del horrendo hecho. Bueno, ayer se realizó la formalización por un delito de homicidio especialmente agravado, femicidio, y se dispusieron medidas cautelares de prisión por 180 días. Lo que nos queda a nosotros en ese plazo es realizar la acusación para que se realice el juicio oral, ¿no? ¿Se va a utilizar todo ese tiempo o se puede hacer esto? No, 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 la idea es hacerlo antes, la idea es hacerlo antes. Nosotros tenemos hasta el 10 de febrero para presentar la acusación. El confeso asesino es una persona totalmente imputable. Sí, nosotros le tomamos declaración junto con la psiquiatra forense a los efectos de que ella hiciera en ese momento la pericia. Y bueno, dijo que sí, que es totalmente imputable, no tiene ninguna patología, es capaz de entender sus actos. La fiscal confesó que a lo largo de su carrera ha sido el caso más difícil que le ha tocado atender. Y por la sensibilidad, yo soy madre de seis hijos, cuatro de ellas mujeres, es un adolescente más o menos de la misma edad. Y bueno, como que en determinado momento uno no puede entender que un ser humano sea capaz de tanta atrocidad. Y bueno, ahí hay que sacar fuerzas de donde se encuentran para tratar de ser lo más profesional posible y lograr la aplicación de la ley en su máxima expresión. El caso de Esmeralda no es aislado en la sociedad. Los estudios de Inausso tienen que las mayores situaciones de violencia y abusos se dan muchas veces en el entorno familiar. Saliendo, empezando a salir un poco de la tristeza, de la bronca, porque eso nos encierra y bueno, tenemos que superar porque hay otros niños y adolescentes que están esperando que esto no pase, digamos. Bueno, nos convoca a tener un mayor cuidado. No a generar desconfianza sobre los vínculos, pero sí a trabajar estas cosas en la familia. Para ser responsables como adultos, para poder detectar señales de riesgo, de maltrato, en este caso extremo, super extremo, hasta la vida. Y poder actuar al tiempo. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, Info TNU.